Esa es la buena, ¿verdad? Ok. Ahí Oliver, ¿verdad? Oliver, va a bajar, está muy ventaja, déjame. Una, dos, tres. Huele Colónica por el planeta, Canemaro 2022, Colón de México. ¡Colón de México! Yeah, unidos por el arte. ¡Bravo! ¡Todo mundo va a ser un poema! ¡Molito, gracias! Gracias. Gracias. Gracias.